La mitad de los puestos de mi gabinete están reservados para mujeres. Arturo Núñez. Macuspana, Tabasco, 8 de junio. Al aseverar que en su administración será real la perspectiva de género en todos los órdenes de gobierno como premisa fundamental para el diseño e implementación de las políticas públicas, pues se favorecerá que la población femenil sea auténtica. Partícipe de la transformación de la sociedad, Arturo Núñez Jiménez se comprometió aquí a que la mitad de los puestos en su gabinete serán ocupados por mujeres. Alentaremos el empoderamiento y avance de las mujeres en todos los ámbitos de la vida estatal, pues no hay democracia sin la presencia ni la voz de la población femenina, manifestó el candidato de la izquierda tabasqueña, quien se pronunció por garantizar plenamente los derechos humanos de las mujeres, con el propósito de proteger su dignidad, así como su legítima aspiración a disfrutar de igualdad de condiciones y oportunidades, y no verla solamente como la mitad del padrón electoral. Acompañado por su esposa, la maestra Marta Lilia López Aguilera, y su hija Fernanda Núñez López, el candidato de la izquierda tabasqueña, Arturo Núñez adelantó que en su gobierno se emprenderá una reforma sustantiva del Instituto Estatal de las Mujeres, a fin de transformarlo en una instancia proactiva al servicio de las mujeres, pues es necesario aportar instrumentos eficaces y eficientes que favorezcan la reivindicación de sus derechos sociales, económicos, políticos y culturales. Al encabezar el Foro Ciudadano Las Mujeres en el Cambio Verdadero, el candidato de la coalición Movimiento Progresista por Tabasco integrada por el PRD, PT y Movimiento Ciudadano afirmó que se les asegurará plenamente el acceso universal a servicios de salud de calidad y a medicamentos gratuitos, en el marco de un programa integral que otorgue atención médica a todos los sectores sociales, abordando el problema con una perspectiva de género. Gracias. 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 Gracias.